Hola bicheros, aquí estamos otra vez para ver nuestra visita a Snake Room Serpentarium. La verdad es que disfruté un montón y no solamente visitándolo, sino también preparando los vídeos, así que espero que estéis disfrutando lo mismo que yo viéndolos. Recordad que todavía quedan otros tres más aparte de este. ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! Esta fama también de que comen regular las crías, ¿no? No he criado todavía de estos. Y no por falta de... llevo dos años teniendo slas. De dos hembras que tengo, supongo que es problema del macho. Tengo otro macho ahí, pero todavía es pequeñito y probaremos dentro de dos años. A ver qué tal. Pero sí, bueno, la fama igual que la leónis prácticamente. La mitad más o menos comen bien, pero luego ya la otra mitad pues o con trucos o con vivo. Aquí tengo una Hondurensis, Aneri, que además tiene la particularidad de que los anillos blanco que están entre los negros, se los está comiendo el negro y al final queda como bicolor. Con anillos blanco y negros así juntos, sin triadas. La verdad es que el que diga que esto era rojo y amarillo... De hecho, me gustaría enseñarte una rojo y amarillo, pero creo que no tengo. O sea, como es la Hondurensis real, real, tengo ahí alguna hipo, pero extranjerina, no es amarilla. Tengo una que es amarilla, pero es extrem hipo y el negro no lo tiene negro. O sea que no tengo ninguna que yo te puedo decir. Este es el... El ornotipo. El ornotipo. Esta es piromelana no-blocki. Piromelana no-blocki, sí. Y dentro de las no-blocki pues tiene... El patrón este que tiene tan alto, o sea, el anillo, no baja mucho por el lateral. Entonces digamos que es como una fase un poquito especial. Más que una fase, es una línea de cría. La Propelty Halloween. Es la Cambelly. Cambelly. La fase Halloween. Cambelly y Halloween vale. Sí, porque pierde el rojo. Digamos que se le queda... La diferencia con la Oreo es que la Oreo tiene el anillo blanco y esta lo tiene anaranjado. Entonces a la que lo tiene anaranjado le dicen Halloween y a la que lo tiene blanco le dicen Oreo. Pero las dos es lo mismo, que van perdiendo el rojo. Pero es por selección. Yo esta la cruzo con otra que también tenga poco rojo y al final consigues que no tenga rojo. Alépidos. Que viven en la misma zona. Y bueno, hay un gris muy bonito. Se llama Alterna por eso, porque alterna una línea con una línea discontinua. Una continua con una discontinua. Ahí viene el nombre. La Alterna Blair es lo mismo, solo que tiene los anillos abiertos y con el naranja están vivo dentro. Esta es la Propelty mexicana también. Esta le llaman fase ultra granito. Lo que pasa es que está tan oscura que ya no se le aprecia prácticamente el ultra granito. Pero el patrón se le digrega tanto que está como punteado, multipunteado. Como en la piedra del granito, de ahí el nombre. Y las hay granito y ultra granito como esta. El ultra granito es que es entera. Y la granito en sí conserva parte de los anillos rojos de la especie. ¿Esto qué son? Estos son la Propelty Nelsony. Esta es la fase Applegate. Que tienen o línea o puntos en vez de anillos. Y la de abajo es una albina. Lo que pasa es que es un poco aberrante. No tiene los anillos completos. Tiene muchos anillos rotos. Aparte tiene despigmentación en la cara, en la punta de la cola. Unos los tienen, otros no. Pero bueno. Estamos intentando sacar albinos Applegate. O sea, albinos sin anillos. Sino con puntos o con una línea Stripe a todo lo largo del cuerpo. ¿El criadero de Applegate sigue? Creo que sí. Es el de toda la vida. Sí, el de toda la vida. Tiene nombres en casi todas las lampropecías. Hay alguna Applegate. En la Fit Office también creo que hay alguna. Applegate. Sí, Applegate era la más famosa. La que enseñé antes, la albina. Es verdad. Esa es la Anestan albina. Le llaman Applegate. La otra es más lineal. La otra es más de puntos. Y esta sí tiene partes que es más lineal. Mexicana Grady o no exactamente eso Mexicana Grady porque es un híbrido. Ya que el padre era un Rubbeni albino y la madre una Grady Light Form que llaman. Y bueno, el potencial que tiene esta pareja es bastante bueno porque te da una variedad increíble de patrones, de colores. Crías albinas con patrones distintos. Crías más blancas, más grises, con más rojos, con anillos rojos, con anillos finos, anillos gruesos. O sea, son huevos Kinder. Porque no sabe lo que te va a salir. Pero a cuál más bonita. Son estas dos y una tercera que tengo aquí. Que también es hermana de estas. Que ya la ponemos aquí. Ver las tres. Esto da unas crías impresionantes. Que no te lo creéis, vaya. ¿Dónde la ves a 10? Propeltis Rubbeni Aberrante Hetero de Albino. Me encantaría conseguir la Rubbeni Aberrante en que salga la cremallera esa entera. Todos los anillos partidos y encima alternándose. Que se le ve como una cremallera encima del... Sí, como la otra. Exacto, parecido a esto pero... Pero todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Lo que pasa es que esta está a mudar y se le ve más fea ya. Pero tiene un rojo muy bonito. Muy intenso. Del albino de la Rubbeni es de donde se saca, digamos, las hibridaciones con leonis, con greris, etc. Para meterle albino a especies que todavía no se han visto albinos en la naturaleza. Propeltis Getula Californiae. Un ejemplar hembra muy melánico. Y un macho banana albino casi sin patrón. Que es un poco la joya de las Getulas que tenemos. Intentamos echárselo casi todas las hembras. Porque da unas crías muy bonitas además de troda albino. Solo tiene patrón en la punta de la cola como los High White. Que tienen negro en la cabeza y en la punta de la cola un poco. Pero este al ser banana pues es amarillo en vez de blanco. Y encima albino. Estamos intentando sacar High White albinos con él. Ya tenemos algunos heteros pero ya está dentro de dos años o tres no. Esta es Old Brookie, Harris County. Localidad Harris County. Condado de Harris. Se caracteriza igual, son muy amarillas. Yo las he visto mucho más amarillas. Pero son muy chulas. Es un laberinto lo que tiene en la cabeza, en el dibujo de la cabeza. Y luego el punteado. Specklet 15. Este a ver si con el F2S que tengo allí al año que viene puedo sacar crías así de bonitas. La verdad que varían un montón de baby a adulta. Es que no te la puedes ni maquina. Cuando salen de baby dicen esta cosa tan fea. Pero cuando se le empieza a abrir el patrón y a sacar el punteado ese. A mí me recuerda, salvando la distancia, la Morelia. La diamantina. La diamantina. Es que es la diamantina de los pobres. En medio de los dos blancos, que debería ser amarillo en naranja. Está ahora puesta que la raya de la cabeza y la de abajo coinciden. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Estaría no. Estaría no. ¡Gracias!